Y nos vamos hasta la tierra caliente Llegó un fuereño camarigo al paso de su montura Trae en su mente un encargo y en su mirada amargura Pensaba que aquel poblado era el fin de su aventura El pueblo estaba de fiesta, pues se casaba Petrita Y las campanas de la iglesia sonaban para la misa El rostro de la pareja se iluminaba de risa Petrita dijo a su amado, al entrar a la parroquia Este recinto sagrado saldrá feliz y dichosa Cuando ya estemos casados, seré tu amante y tu esposa Por ser un pobre ranchero, tú despreciaste mi amor Y te veniste este pueblo por un partido mejor Me hiciste garras del pecho y estoy loco de dolor Por un disparo de Mauser se oyó la voz del fuereño Aquí estoy para matarte, antes que logres tu empeño Con nadie podrás casarte, porque yo he sido tu dueño Cinco balazos se oyeron, Petrita se estremeció Los intentados corrieron, el novio solo quedó Porque también el sueño, otro balazo se dio